La Provincial de Salud Pública realizó varios operativos preventivos para eliminar criaderos de mosquitos transmisores del dengue en sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bien, durante el fin de semana la Dirección Provincial de Salud Duarte este sábado estuvo trabajando en el sector Caminos Vecinales y alrededor de la periferia de San Martín, trabajando casa a casa en la prevención del dengue y aplicando la herbicida para evitar la reproducción de los gusarapos que en el fondo son los que después se convierten en el mosquito. Pero también el viernes estuvimos en el municipio de Villarriba, en toda la zona urbana de Villarriba, trabajando en los diferentes sectores en la prevención del dengue con participación de Defensa Civil, Cruz Roja, el Hospital de Villarriba, el equipo técnico de aquí de la Oficina Provincial de Salud y fue una buena participación allá en Villarriba. Durante este fin de semana también seguiremos trabajando en el componente de prevención como es ya norma de aquí de la Dirección Provincial de Salud. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.